Bueno, viene un segundo semestre muy intenso, muy importante. Una de las cosas que habrá que atender es lo inmediato, el martes hay un encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos en Washington, a ver qué sucede, a ver qué pasa con el embajador Ken Salazar, que ha habido mucha especulación, como lo hemos comentado aquí mismo. Y también recordemos que en términos internacionales viene otra reunión muy importante, la de noviembre, que México va a ser sede en donde deberán estar aquí en nuestro país el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente mexicano como anfitrión. Bueno, eso es en lo internacional. En lo nacional van a pasar muchas cosas porque ya se va a echar a andar las elecciones, por ejemplo, de Coahuila y el Estado de México, que como se sabe, el Estado de México es una joya de la corona en términos nacionales, por el número de municipios, por lo que se juega y porque históricamente ha sido un bastión fundamental del PRI. Habrá que recordar cuántos presidentes del país han sido del Estado de México o cuántos destacados, póngale comedia si quiere, funcionarios. Uno de ellos, el expresidente Peña Nieto, ya le echó la mirada, la unidad de inteligencia financiera, que no hay que perderlo de vista, no sé si es un factor distractor, lo que usted quiera, pero ya le echó la mirada. Bueno, todo eso se lo digo porque es parte de lo que en las próximas semanas vamos a tener aquí enfrente de nosotros y también el movimiento de las corcholatas y un lío que ya se ve venir, un lío que ya está entre nosotros, que tiene varias vertientes, que es lo que el Instituto Nacional Electoral está investigando respecto a si hay actos adelantados de campaña de las corcholatas o no las o no los hay. Porque ahorita estamos hablando de las corcholatas, que siempre, nunca me ha gustado, a mí le confieso el nombre, pero lo que sí es cierto es que junto con ello también está alguien que no es corcholata oficial, que se llama Ricardo Morreal, que ya apareció, pero también la oposición, pues yo supongo que se tendrá que echar a andar y tendrá que moverse en líneas similares quizás de lo que está haciendo el Instituto Nacional, lo que está haciendo Morena respecto a sus corcholatas. Entonces, preparar a alguien que pudiera eventualmente ser candidato por esta oposición. Todo ello, déjeme sumarle otra cosa, en el marco de que la semana que entra, también la semana que entra el lunes, el presidente va a enviar ya formalmente todo lo que tiene que ver con su reforma electoral. Y va a iniciar lo que, de nuevo, será un parlamento abierto. Recuerda usted el parlamento abierto que hubo respecto a la reforma eléctrica, que fue riquísimo, fue importantísimo. Su servidor tuvo la oportunidad de participar en ellos en lo que corresponde al parlamento abierto para escuchar voces a favor y en contra en materia de reforma eléctrica. Sin embargo, al final no se cambió nada, o lo que se cambió fue menor. Entonces, el parlamento abierto, que fue de tanta riqueza, analistas, investigadores, todo tipo de personajes de altísimo nivel que ayudaron junto con académicos, junto también con trabajadores de la industria, empresarios, pues al final se hicieron cambios menores y se mandó en el voy derecho y no me quito, y ahí les va, ni no le cambien ni una coma, y así se mandó al Congreso. Y como usted recordará, el Congreso no lo aprobó. Bueno, se está haciendo un parlamento abierto sobre la reforma electoral. Aquí viene la misma adición, con todo lo que tenemos en el segundo semestre que le he contado, agreguemos esto que tiene que ver con una reforma electoral, la cual de entrada ya la oposición ha dicho que no. Y puede ser el mismo camino, nos metemos en un parlamento abierto, interminable, padrísimo, con voces de toda índole, todo un aprendizaje para todos, todas las cosas que se pueden hacer en relación a los procesos electorales en México. Pero al final, si no es como quiere el presidente, no va a hacerse ningún cambio, y entonces así se va a mandar, y podría, casi seguro le adelanto, podría tener el mismo destino que tuvo la reforma eléctrica. Un segundo semestre caldeado, un verano intenso, con mucho, mucho movimiento, sobre todo internamente en el país, porque se va preparando de alguna otra manera, el 2024, y estos son los prolegómenos, y agregaré algo más, el presidente se va a ir, es la ley de la vida, y entonces habrá que ver qué es eso que se llama morena, el partido, el presidente, el movimiento, sin el presidente en su cabeza. Habrá que ver, pero por lo pronto viene un verano peligroso, diría, para frasear aquella vieja película. ¡Gracias!